La crítica deuda de los caficultores, la baja producción y la inseguridad, entre otros factores, ha llevado a la Asociación Cafetalera Salvadoreña a demandar acciones urgentes al gobierno para evitar más complicaciones en el sector. Entre estas, agilizar los fondos de 300 millones de dólares para reestructuración de la deuda y renovación del parque cafetalero. Como defensores del caficultor hemos presentado una pieza a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para que se incluyan representantes de la Asociación Cafetalera y defender los intereses de los caficultores en este fideicomiso y que estos 300 millones que vengan, pues, vengan para los caficultores. Ven favorable la suspensión de embargos por seis meses de parte de la banca estatal. que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa, aunque no aplica para los deudores de la banca privada. También demandan regular la importación de café de Colombia y Brasil al país. Estamos hablando de 270 mil quintales que vienen de fuera del país. Entonces, estamos solicitando una regulación que proteja a la producción nacional y de esta manera poder darle un alivio al caficultor. Entre otras peticiones, la Asociación Cafetalera demandan que como gremial, que representan más de 23 mil caficultores y más de 80 años de haber sido fundada, sean incorporados al Consejo Directivo que administrará el fideicomiso de apoyo a la producción de café. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.